La Galería Mateo Torriente fue el lugar escogido para la muestra. En un encuentro fraternal confluyeron los cienfuegueros para conocer el trabajo de Hernán Cuevas, quien mediante variadas técnicas refleja la realidad a partir de un mundo ficticio. Me motiva a expresarme con esas ideas, con ese pensamiento, un poco conocer culturalmente otros países como Brasil, pasar por Venezuela, por Colombia, y también compartiendo con otros artistas. Entonces me nutre y vuelve a un itinerario donde lo que trato es de vencer la realidad, es decir, ficcionar la realidad. Es decir, de aquello que vivo y que me motive y que me enriquece, llevarle un umbral mucho más alto. Impresiones 64 es el título del evento donde participan invitados de varias provincias. Encuentro que les permite ratificar al territorio como un punto fuerte en el área del grabado y fomentar su desarrollo en otros puntos de la geografía cubana. Para mí es gratificante venir acá para seguir entusiasmando con la práctica del grabado, porque sé que aquí lo hacen muy bien a pesar de las dificultades de materiales, de mercado, del arte, y sin embargo son un grupo de locos que realmente están peleando por el grabado. Me han ido integrando en diferentes tipos de exposiciones y hasta llegar hasta aquí a cienfuegos, y creo que me parece un gran logro porque es algo nuevo para mí y una nueva experiencia. ¿Qué estás presentando tú acá en el evento? Estoy presentando dos obras. Una es entre montañas de la técnica celigrografía, que es de paisaje, y la otra es colografía, que es como una máscara. Aquí en Cienfuegos tiene una gran fuerza y nos aporta el aprendizaje de nuevas técnicas, técnicas que no hemos aprendido ahí en Sábola Grande, que no son muy comunes. ¿Técnicas como cuál? Litografía, silografía, mesotinta. Me permite también compartir con los jóvenes, con las nuevas generaciones, que es lo que se pretende, que esta práctica del grabado continúe, no fenezca, no desaparece. Entonces es importante construir también, fortaleciendo estos encuentros, porque nos nutrimos mutuamente en mi visión personal desde ecuatoriano, de latinoamericano, y también esta visión desde Cuba, que es una particularidad en América Latina. Además de las exposiciones, se impartirán conferencias y talleres prácticos, cuatro días donde las actes visuales son protagonistas en el escenario cultural Cienfueguero.